Hola, hola mi querida Libra y bienvenidos una vez más a mi canal. Primero que nada, gracias por estar aquí como siempre. Gracias por tu apoyo, por tu amor, por tus comentarios. Gracias, gracias con todo mi corazón. Hoy vamos a tener la lectura para ti para la semana del 2 al 18. Pero recuerda que si ves la lectura fuera de fecha es porque era tu momento de escuchar este mensaje. También recuerda que es de forma general, no es para nadie en específico. Puede que te resuene, puede que no. Pero si te gusta y te resuena, puedes darle like y dite arriba. La puedes compartir con tus amistades. Me puedes dejar tus comentarios. Recuerda si eres nueva o no, el canal primero que nada, bienvenida, bienvenido. Y si te gusta la lectura y no te quieres perder definitivamente la próxima. Porque te gustó mucho y está buenísima. Pues todo lo que tienes que hacer es activar la campanita abajo. Y te van a llegar mis próximos videos que son de forma semanal y gratuita. Así que vamos a ver cómo va a estar tus energías para esta semana Libra. Y vamos a sacarlo de esta manera. Así que envíame todas esas maravillosas energías para acá. Y dice que Libra, disfrutarás de momentos de pasión. Eso está bueno, eso está bueno. Vamos a ver qué mensaje te envía el oráculo de la sabiduría. Vamos a ver qué mensaje te envía para ti. Mensaje para Libra. Y nuevamente me vas a enviar todas tus energías para acá. Vamos a sacar dos más. Ok. Vamos a ver acá. Tus mensajes Libras son. La Dama del Espejo. Reflexión. No juicio. Ok. Es muy fácil. Yo siempre digo que es muy fácil criticar. Es más fácil criticar que tratar de entender a las personas. En este caso te está diciendo esta carta que esta semana, lejos de estar criticando y de estar juzgando, mejor trata, tómate tu tiempo para que puedas analizar un poquito y trates de entender el porqué de la situación. Ok. Así que ahí tienes tu primera carta. Aquí te dice ecuanimidad, equilibrio. Va a ser una semana de equilibrio, de mucha ecuanimidad. Dice que vas a estar custodiado por básicamente la justicia. Siento que la justicia divina puede estar en tu vida esta semana. Vas a sentir una semana de mucho equilibrio y como que las cosas van a estar fluyendo. Aquí te está diciendo el rey, el rey del metal. Disciplina, defensa y límites. Tienes que tener disciplina cuando quieres lograr algo en tu vida. Tienes que estar siempre a la defensiva, pero tienes que conocer tus límites, mi querido Libra. Ahí tienes tus mensajes. Tienes tres números de la suerte y tienes el número 44, número 38, número 37. Así que apúntalos y después me cuentas. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti. Vamos a ver energías para Libra, 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 Libra para esta semana. Vamos a ver diferentes aspectos. Vamos a ver. Vamos a empezar con tu energía. Fíjate, vas a tener una energía esta semana de mucha... Vas a sentir como que necesitas ser justo. Vas a necesitar que vas a necesitar como llegar a una meta. Siento acá como que tú quieres algo. Tú quieres un logro. Y siento que ese logro, fíjate, está muy cerca. Siento que hay un logro muy cerca para ti. Va a ser una semana decisiva. Va a ser una semana de triunfos, de victorias, de éxitos para ti. Pero va a ser una semana con mucha claridad mental, ¿ok? Así que va a ser una semana para ti donde te vas a sentir en control, mi querido Libra. Así que ahí está. Esa es tu primera carta. Aquí me dice que vas a estar quizás un poco impulsiva, impulsivo. Así que tienes que tener cuidado con no descansar bien, ¿ok? Aquí te está diciendo que como que le bajes un poquito el tono a esa... Que te vas a sentir como que demasiado eufórica, eufórico. Que tienes que... Como que cuando tú te sientas así, como decir, ok, déjame relajar un poquito. Porque vas a estar como que muy acelerado. Es lo que me está diciendo esta carta. Aquí me dice que vas a tener una semana donde vas a estar las cosas fluyendo con las personas que están en tu entorno. Si va a ser una semana planificada, va a ser una semana de trabajo en equipo prácticamente. Y en este caso puede ser con las personas que trabajan contigo. Puede ser con tu familia también. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver el corazoncito de Libra. Vamos a ver tu corazoncito Libra. Cómo va a estar esa energía esta semana. Y envíame tus energías para acá. Vamos a ver el corazón de Libra. Y fíjate que salieron dos cartas acá. Una al lado de la otra. Vamos a poner estas acá. Vamos a sacar otra más. Ok. Bueno, aquí me dice que el corazoncito de Libra. Me dice que viene... Bueno, espera. Te puedo decir, espera noticias de alguien esta semana. Puede ser si tienes a tu persona especial lejos. Pues fíjate que me dice que espera buenas noticias esta semana. Es una noticia que viene por escrito. Y siento que esta noticia podría darle un giro totalmente a tu vida. Podría ser esta noticia... Podría ser un viaje que estás esperando. Una legalización de una aprobación de un viaje. Porque me sale muy, muy fuerte acá. Que podría ser un viaje... Podría ser un viaje migratorio. Podría ser un viaje... Tómalo como resuene. Pero siento acá que mucho, mucho tiene que ver con la parte migratoria. Siento que viene un viaje. Siento que se acaba el ciclo de la espera. Siento que llegan buenas noticias para ti. Y siento que lo que viene a partir de ahora en materia de amor... Siento que podrías tú estarte reuniendo con esa persona especial. Y siento que finalmente vas a estar completando ese ciclo que estaba pendiente entre ustedes. Así que siento que vienen buenas noticias para ti. Y viene un... Te digo, viene un viaje. Viene un movimiento. Vienen buenas noticias. Pero además siento que en materia de amor te dice... Aquí tienes un 9 de oro. Y te dice que viene una semana donde te vas a sentir... Como dice esta carta. Vas a estar disfrutando del momento y de la pasión. Te vas a sentir querido. Te vas a sentir... Te vas a sentir en balance. Te vas a sentir como pez en el agua. Por decirte una palabra. Por decirte una frase. Como pez en el agua. Te vas a sentir con seguridad. Te vas a sentir que tienes el control de tu vida amorosa en tus manos. Te vas a sentir muy satisfecho. Muy satisfecha con los logros que estés teniendo. Ahora, si tú eres de las personas que en estos momentos estás en pareja. No tienes que viajar. Tu persona está a tu lado. Aquí me está diciendo que vas a ser una semana donde tú vas a estar... Como que vas a estar siendo... Te vas a estar llamándote a capítulos. Vas a estar poniendo las cosas en su lugar. Siento que te vas a sentir como listo o lista para tomar decisiones. Como para asumir cuando te estás equivocando en la relación de pareja. Podría venir acá con esta carta de... Esta carta me dice que podría venir una legalización. Podría venir un matrimonio. Acá te digo. Viene solidez. Siento mucha solidez en la parte del amor. Si estás soltera, si estás soltero, podrías conocer a alguien que viene de afuera. Viene del extranjero. Es alguien que va a... Va a ser una persona que quizás se va a estar comunicando contigo. Quizás ya tú conoces a esta persona por las redes sociales. Y quizás esta persona esté viajando y se estén conociendo. Así que tómalo como te resuelve. Porque en cualquier caso, acá puede aplicar. Vamos a ver tus energías con la familia. Familia, familia. Para un querido Libra. Y salió en la primera. Vamos a ver. Energía de la familia. Ok, aquí me dice que viene para ti una semana con la familia. Una semana de... Es de celebración. Quizás haya unas vacaciones acá entre tú y tu familia. Quizás tú estés viajando con la familia. O quizás vayas a ir a ver a la familia. O vas a estar viajando con ellos. Pero aquí me sale un viaje y me salen celebraciones con la familia. Ok, siento que viene quizás... Quizás vas a estar tomando decisiones con ellos. Viene una semana de decisiones. Una semana de celebraciones. Una semana de viajes. Pero también podría ser que pueda surgir un nuevo proyecto familiar acá. Ok, todas esas cosas pueden surgir con la familia esta semana. Así que mira para acá. Tiene... Viene una semana muy bonita para ti en materia de familia. Te digo, es como que hay algo que puede estar surgiendo entre ustedes. Algo como un proyecto creativo. A veces la persona me dice, proyecto. La gente nada más que tiene proyecto o tiene negocio. No. Eso es una palabra generalizando. Cuando tú dices proyecto, es como que tienes planes. Como que tienes algo en mente. Ok, pero bueno. Es una manera de generalizar con las palabras. Pero sí, siento acá que viene algo en materia de familia. Algo donde ustedes van a estar celebrando, donde hay ideas nuevas, donde hay muchas ideas. Siento que ahí quizás surjan opciones para ustedes para crear algo juntos. También podría surgir un viaje. Y ahí tómalo como te resuene, mi querido Libra. Vamos a ver que el trabajo o la finanza, economía. Vamos a ver toda esa área para ti, mi querido Libra. ¿Qué está pasando contigo? Ok, finanzas, economía. Ok. Ok. Mira, me dice que en estos momentos tienes un poquito de conflicto en materia de economía. Hay un poquito de conflicto en donde estás trabajando. Si estás trabajando en estos momentos, siento como que hay mucha competencia. Hay mucha competencia. Quizás hay un poco de chisme y alboroto por ahí. Pero fíjate que dice que viene, esta semana vienen buenas noticias para ti. Estas noticias dice que si tú trabajas con algo que puede ser artístico, va a ser algo que te va a hacer muy feliz. Entonces, viene una noticia para ti que te puede cambiar la vida. Y viene por escrito. Así que te está diciendo que tienes que chequear tus mensajes de texto, quizás tus correos electrónicos. Pero viene una noticia para ti que te va a dar muchísima, muchísima felicidad. Es como que, básicamente es como que es algo que tú estás deseando mucho. Es algo como que se va a estar materializando en tu vida. Siento que quizás tú estás en un lugar temporeramente. Pero lo que viene para ti, viene para ti muchas, muchas cosas. Siento mucha felicidad. Te siento que vas a estar logrando algo. En esta carta te dice, vas a estar logrando una meta. Vas a estar alcanzando algo muy deseado para ti en materia de empleo. Si estás ahora mismo desempleada, desempleado, igual, de igual manera, revisa tus, aquí me dice, igual, nuevamente, vas a estar como, vas a sentirte como muy ansioso. Pero vas a sentir como, vas a tener que chequear bien tus mensajes, tus correos, porque podrías llegar a tu vida una noticia que te va a hacer muy feliz, que te puede cambiar la vida. De igual manera, vamos a decir que estás pensionado, pensionado, o estás esperando una pensión. Aquí podrías estar recibiendo esa aprobación y me está diciendo que eso te va a cambiar la vida. Vas a sentir un alivio inmenso y te vas a sentir como en control de la situación, pero con mucha, mucha, mucha paz y mucha, mucha alegría para ti. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver ahora la parte de los estudios, la superación. Si te estás estudiando en estos momentos, mi querido Lido, vamos a ver qué tiene para ti en ese sentido, cómo está esa área. Ok, fíjate. Aquí me dice que si estás estudiando en estos momentos, te has sentido muy bloqueado, te has sentido muy, ¿cómo es la palabra? Muy obsesionado. Has estado muy obsesionado con tratar de superarte, con tratar de tener un logro, con lograr algo en los estudios. Sin embargo, te está diciendo la carta de la estrella que tienes que relajarte, tienes que conectar contigo, tienes que creer en ti, tienes que luchar por lo que tú quieres, pero tienes que poner en tu mente y en tu corazón lo que tú deseas, pero de forma pacífica para que tú puedas atraer eso a ti. Si lo haces de esa manera, tienes acá la carta del haz de copas que te está diciendo que va a venir a tu vida eso que tú quieres. Te podrías estar teniendo esa fluidez que tú necesitas en los estudios, esa fluidez para poder llegar a tus metas. Ahora, te puedo decir que si tú estás en un trabajo, en este caso no estás trabajando o estás en un trabajo donde no te sientes en el lugar correcto, pues acá está esta línea de los estudios, la capacitación está diciendo que si tú, lejos de frustrarte de esta manera, te preparas un poquito más y tú pones en tu mente, en tu corazón y enfocas para donde tú quieres llegar, todo eso va a estar fluyendo en tu vida. Así que lejos de obsesionarte, lejos de bloquearte, lejos de pensar que tienes mala suerte, no, tienes que poner todo lo negativo que pueda suceder en tu vida, tienes que tornarlo en positivo, tienes que ponerlo como un impulso para llegar hacia donde tú quieres. Así que como te dice esta carta, tienes que tener disciplina y tienes que creer en tus límites, tienes que ir por lo que quieres. Ok, vamos a ver que te puede estar bloqueando, Libra, que te puede estar bloqueando, vamos a ver cuáles son tus bloqueos, y aquí salieron dos, ok, vamos a sacar otra más. Ok, aquí te está bloqueando, te está bloqueando el querer tener una estabilidad, aquí me dice que tú quieres una estabilidad, tú quieres tener, tú quieres como que se te abran puertas, tú quieres, tienes una idea fija, como que no estás viendo el panorama completo, tú quieres, tú estás enfocándote y siento como que quizás un poquito encaprichado en algo, es lo que me está diciendo, y no estás dejando fluir, tú quieres, sí, tú quieres estabilidad, tú quieres tener una vida próspera, pero aquí te está diciendo que lo que te está bloqueando básicamente a ti es tu mente, ok, tú puedes, tú tienes el control, tú tienes la, toda la capacidad para tener esa claridad, para lograr lo que tú quieres, pero cuando te tornas en negativo, todo eso es como que se vira en tu contra, y siento que no te deja ver con claridad lo que tú deseas, mi querido Libra, siento que tienes que tener, tienes que tener el control de la mente, tienes que dejar de pensar y obsesionarte con las cosas, ahí te sale mucho la parte de la obsesión, de que tú quieres lograr algo, lo quieres lograr ya, y si no lo logras, ya me pongo en negativo, y ya tengo mala suerte, y ya las cosas no me van bien, no, para nada, tienes que creer en ti, cree en ti, y tienes que poner todo lo negativo en positivo, recuerda que la vida es un cacho, mambe, la vida, un día estamos bien y otro día estamos mal, no siempre, y hay que aprovechar y hay que como, de alguna manera hay que disfrutarse todos los procesos, porque el proceso cuando estamos en negativo, cuando algo nos está saliendo mal, es una enseñanza, yo lo tomo como enseñanza, yo siento como que, de alguna manera todos crecemos, cuando tenemos algo, un proceso negativo en nuestras vidas, vamos a ver de manera general, el resumen de tu tirada, vamos a sacar tres cartas más acá, ok, aquí me dice que vas, nuevamente te salen noticias, esta semana vienen noticias para ti, te está diciendo que calladito te ves más bonito, evita los conflictos, evitas esa competitividad, de que muy de Libra, Libra le gusta mucho la competencia, ok, eso, tú tienes todo el control en tu vida para hacer lo que tú desees, ok, tienes acá, tienes la carta del mago, supone en tu mente y tu corazón lo que tú quieres y tú verás como tú vas a estar pudiendo visualizar todo eso que tú deseas en tu vida, tú tienes el poder en ti, pero tienes que dejar de bloquearte y tienes que dejar de pensar en negativo, y tienes que dejar de pensar de que tú no puedes o que tienes mala suerte, ok, así que utiliza toda esta energía, del mago y utilízala en positivo y visualízate donde tú quieres estar, es como que respira, lo respira que ya estás ahí, podrías tener esta semana una maravillosa idea brillante y esta idea podría venir por parte de ese proyecto que quieren hacer en familia, así que vamos a darte un consejito del oráculo de las diosas y vamos a ver qué te dicen el oráculo de las diosas para ti, mi querido Libra, vamos a ver, envíame esas maravillosas energías, ok, y dice que audaz, sí, eres muy audaz Libra, dice desata tu lado aventurero, asume riesgos y sé osado, ok, así que ahí tienes, tienes que disfrutártelo, tienes que, como te dice esa carta, desata tu lado aventurero, la vida es una aventura, y es como que hay que vivirla como va viniendo, no sabemos qué capítulo viene después, tienes que estar abierto, abierta para asumir todo lo que venga y de alguna manera, como te dije, si no nos va bien hoy, mañana va a ir mejor, así que, qué más te puedo decir yo, mi querido Libra, que no te han dicho estas cartas, te puedo decir que si te gustó, recuerda dedito arriba, compártela que está buenísima, activa la campanita si eres nuevo o nuevo, déjame tus comentarios Libra y como siempre recibe todos, todos, todos mis mejores deseos para ti, todas mis mejores vibras, todas, todas mis bendiciones para ti y nos vemos en el próximo video, bendiciones de ti, gitana, chao.